Música Con Ignacio Pérez Frontini en el stand de Pergol, este stand que tanto se viene adaptando al sector agropecuario desde hace algunos años, y en un stand donde año tras año vemos la incorporación de nuevos equipos, modernización, búsqueda de elementos que tengan que ver con este sector precisamente. Ayer veíamos algunos equipos que sirven, por ejemplo, para arenar una cosechadora, volverla a pintar, o para ir al tambo y sacar los residuos de estiércol del piso para que las vacas se desplacen sin ningún tipo de problema. En fin, una cantidad de elementos que demuestran que Pergol está construyendo también su presencia en el sector agropecuario y rubros aledaños al agro. Así que felicitaciones, Nacho. Gracias por recibirnos, gracias por estar de algún modo haciendo estas asociaciones para llegar a la gente, al público objetivo con estas innovaciones. Jorge, gracias a ti, buenos días. Como tú lo decís, efectivamente, lo que nosotros tratamos año a año, y espero que se plasme aquí en la propuesta, es aprender, estar muy cerca del productor, y el foco es lo que bien o tratamos de hacer bien en la construcción, replicarlo al agro. Ya van tres años y creo que en ese camino hemos incorporado, como decís tú, nuevas soluciones a posibles problemas y, de vuelta, con foco en mucho servicio, hoy ya presentamos en muestras anteriores nuevos productos, ¿verdad? O sea que siempre estamos abiertos y nos apasiona el estar cerca del productor, aprender mucho de ellos y en la medida que podamos ir construyendo nuevas soluciones a sus problemas. Un perfil bien nítido de Pergol es el incorporar nuevos equipos con el objetivo de venta, pero también con el objetivo de arriendo. Es decir, que el productor que necesite cualquiera de estos equipos quizá no tenga por qué comprarlo, sino que arrendarlo por un periodo y solucionar algún problema que se le haya planteado en su establecimiento y tener a Pergol atrás para cualquier tipo de problema que ocurra durante ese arriendo. Así es, el foco nuestro y somos muy, muy comprometidos a eso es brindar la solución. Entonces, de vuelta, va de la mano, puede ser alquiler, puede ser venta. Hoy estamos hablando, y parece mentira, como tú bien lo decías, de un equipo que sirve para arenar, para hablar en términos muy sencillos, pero que nosotros vamos al productor, vamos a su establecimiento, un arenado tradicional a cielo abierto no se puede realizar, o sea, ya se tiene que hacer en taller, eso implica costos de flete. Y de vuelta, nosotros desde el primer año la propuesta es ser competitivos, la revolución que venga asociada a ganar, comprar tiempo, que en el agro, a diferencia de la construcción, es muy importante, porque no pueden parar, y eso lo vimos a diario, entonces, amoldar las propuestas a eso siempre es interesante. También estuvimos haciendo imágenes del maxicargo, un elevador, un montacargas, mejor dicho, que tiene sus virtudes, sobre todo para quien quiera, tenga que cargar y descargar cualquier tipo de elemento, también procedente del agro, de la granja, en fin. Exacto, ese montacargas da una versatilidad muy amplia por sus características, es de 3 toneladas, es muy versátil, y el foco, si bien puede ser el sector frutícola o granja, también puede aplicarse perfectamente por su capacidad a lo que son el feedlot, tambos, y está muy competitivo, nos apoyó también a nosotros el tomar la iniciativa por el hecho de que es un motor Perkins, muy amigable, lo conocemos muy bien por las máquinas que ya tenemos en la construcción, y después el que cierra con la propuesta nuestra, desde servicio, ser más competitivos, accesibilidad de repuestos, por lo que te decía anteriormente, no podemos fallar en cuanto a servicio, un día, damos hoy respuesta al día siguiente y a veces es tarde. En este caso también, con Pergol, el poder de construir soluciones para el sector agropecuario y como decía al principio, y para otros sectores aledaños al agro que también necesitan de este tipo de equipos y servicios. Otra vez, Nacho, gracias por la nota, gracias por apoyarnos, el apoyo es mutuo, hemos generado más que una relación comercial, una relación de amistad, y bueno, de eso se trata, vivir de esto, pero también hacer este acercamiento humano que tan bueno es. No, gracias a ti, Jorge, porque la verdad es un placer y es una oportunidad que nos brindás de llegar o tratar de llegar a todos los productores, porque, de vuelta, para nosotros la única consigna es estar cerca de ellos, que nos conozcan, que nos cuenten sus problemáticas y darle la tranquilidad de que nuestro compromiso está en brindarle la solución. Gracias.